Hola que tal de nuevo amigos de Android Sys Soy Francisco Ruiz y como veis ya estoy aquí con mi tablet La Cube Remix, la i7CX En la cual voy a seguir presentándoles algunas aplicaciones que yo considero impresionantes Para una tablet Android, también son válidas lógicamente para terminales Android Smartphone o Phablets Pero estas son unas grandes herramientas de trabajo que vamos a aprovechar al máximo nuestra tablet Android Bien, en este caso les voy a presentar una aplicación que podemos descargar de manera gratuita del Play Store de Google Que se llama Web Scrapbox Es una aplicación exclusiva para hacer capturas de pantalla de sitios web Pero una aplicación que tiene muchas funcionalidades Bien, vamos a ir, antes que nada vamos a abrir el navegador web Y vamos a entrar, por ejemplo, a AndroidSys.com Aquí tengo Android Police Vamos a entrar a la página de Android Sys Vamos a esperar a que se cargue Y ya estamos en la página de Android Sys Como veis, la página se está todavía cargando Pero imaginaros, vamos a entrar en un post en concreto O bueno, vamos a hacer la captura de esta página Imaginaros que queréis hacer una captura de cualquier parte de esta página Lógicamente, tenemos la opción ya predeterminada en Android Que con el botón de volumen más O sea, volumen más Más el botón Power Vamos a poder tomar la captura de la pantalla Pero de toda la pantalla Nosotros vamos a tomar de esta manera Simplemente con la instalación de esa aplicación Vamos a darle aquí al botón de las opciones del navegador Y donde pone compartir Nos vamos a ir a buscar la aplicación Web Scrapbook Le damos a Web Scrapbook Esperamos a que se cargue la página Y como veis, aquí ya tenemos cargada la página En modo móvil se nos ha cargado ¿Qué podemos hacer aquí? Por ejemplo, queremos tomar una captura de este post La página es totalmente navegable Es como si tuviéramos un navegador web Ahora estamos navegando a través de la aplicación Web Scrapbook Ya estamos aquí y por ejemplo Decimos, ostras, queremos tomar una captura de pantalla De esta foto Le damos aquí al botón Donde pone iniciar el recorte Voy a abrir un poco el plano para que lo veáis mejor Aquí Le damos donde pone iniciar el recorte Y nos sale este cuadrito Que podemos manipular en ancho y alto Simplemente cogemos Adaptamos a la captura que queramos Tomar En este caso sería así Y simplemente le vamos a dar a enviar la zona Ahora simplemente tendríamos que seleccionar Si lo queremos enviar por Gmail, por Inbox A Notas Como RAR, etcétera, etcétera Yo siempre uso la opción de Como soy usuario de ES Explorador de Archivos Le doy a ES Guardar en Y por ejemplo me voy a Pictures Y me voy a Recortes Que me he creado esa carpetita Le damos a Seleccionar Y ya estaría guardada Ahora si le damos al botón de Volver atrás Tenemos la página todavía funcional Para seguir navegando por ella Y decir, ostras, pues voy a tomar una captura de pantalla ahora De todo esto Le volvemos a dar a iniciar el recorte Situamos a donde queramos tomar la captura Y simplemente ajustando la zona Le damos a enviar la zona Y lo mismo que antes Podemos compartirla por Gmail Por ejemplo, si es nuestro interés O guardarla tal y como hemos hecho antes Como un archivo de imagen Si ahora me voy a mi explorador de archivos Y me voy a la carpeta Recortes Vais a ver como tengo aquí Las dos capturas que he tomado anteriormente Como veis Es una aplicación muy, pero que muy buena Y muy recomendable Para utilizar en tablets Android Sobre todo en tablets Android Ya que están destinadas al trabajo Yo por ejemplo, escribo algún post desde aquí Y las capturas de pantalla Las suelo tomar con Web Scrapbox Recordaros que en el enlace del vídeo Os voy a dejar enlace directo al post escrito en Android 6 Donde además de conocer todo acerca de esta aplicación Todo lo que nos ofrece También vais a encontrar en el enlace directo Para la descarga de la misma Y recordad que seguiremos incorporando En esta sección de aplicaciones imprescindibles Para tablets Android Todas aquellas aplicaciones que consideremos Aplicaciones que van a ayudar al rendimiento De nuestra tablet En plan, hablando de trabajo Ya compartimos en otra ocasión Qdashin Que nos sirve para firmar documentos PDF Y modificarlos Y bueno, próximamente Tendréis más aplicaciones imprescindibles Para tablets Android Adiós ¡Gracias! 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 Gracias.